El municipio con todo el apoyo que nos ha otorgado de llevar a cabo un evento público para todos los oaxaqueños el día jueves a las 6 de la tarde en la Alameda de León donde se estará presentando aquí el gran cantante Yanko Santos acompañado del chelon y por supuesto los artistas internacionales que ya estarán con nosotros el día jueves a las 6 de la tarde. Por sexto año consecutivo se realizará en la capital oaxaqueña con el apoyo del Ayuntamiento Capitalino el Congreso Internacional de Bachata que tiene por objetivo reunir a los amantes de este tipo de música a través de diversas actividades como competencias y conciertos. Daniel Ordóñez, productor de Sibom y bailarín, dio a conocer que a partir de este año se pretende consolidar este proyecto como un producto turístico alternativo, además de que a partir de este jueves, 4 de febrero se dará inicio con los jueves de bachata en la ciudad, similar a los miércoles de danzón. Durante estos días del Congreso habrá dos conciertos de bachata con campeones nacionales de distintos estados como Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, entre otros. En tanto que los oaxaqueños más sobresalientes de esa competencia podrán participar como representantes del Estado de Oaxaca en mayo, en República Dominicana y posteriormente en Chile. En conferencia de prensa, Daniel Ordóñez, acompañado por Jaime Katz, dio a conocer que se espera el arribo de al menos 400 personas a la capital, lo cual prevé una importante derrama económica para el sector turístico. Las competencias serán Bachata Parejas Pro y Amateur, Grupo Pro y Amateur, Team Shines, Same Gender, Bachata Kids y Cabaret y Kizomba Parejas. Así que ya lo saben, este jueves inicia el Congreso Internacional de Bachata.